Ah, los exclusivos de videojuegos, lo que muchos jugadores presumen cuando poseen una consola de alguna compañía, lo que hace destacar a las empresas de juegos más importantes y de donde sale todo el marketing para vender sus nuevos productos. La verdad tiene todo el sentido del mundo que existan los exclusivos, pero también tengo un problema con ellos, y en este video daré un punto de vista en relación a lo que pienso con este tema, sobre si deben existir o no, y por qué no aplica lo mismo para todas las compañías, ya que este tema tiene varios matices como para decir que son buenos o malos. Y quiero empezar todo este tema diciendo que a mí no me gusta la idea de la existencia de exclusivos de videojuegos en las consolas o en cualquier plataforma. Si por mí fuera, ojalá que todos los videojuegos se pudieran jugar en todas las plataformas existentes, ya sea en una PC, en Nintendo, en Xbox, en Playstation, en tu celular, donde sea. Así como sucede con los celulares, donde puedes elegir uno de cualquier marca y acceder a todas las aplicaciones, funciones y beneficios, eligiendo cuál es el mejor dependiendo de tus necesidades. Porque básicamente todos los celulares tienen lo mismo, al menos en términos generales de funcionamiento común. En videojuegos también me gustaría que esto sucediera. Piénsenlo de esta manera. Si en los juegos no existieran los exclusivos, yo elegiría la plataforma que mejor me trate como consumidor, la que me ofrezca mejores servicios, la más barata y la que tenga mejor rendimiento calidad precio. Porque a fin de cuentas, no hay exclusivos. Todos los juegos los podría jugar en donde me plazca y con mi control favorito. De esta forma también gastaría menos dinero porque así no tendría que estar comprando cada consola existente para poder jugar a todo lo que sale en cada una de ellas. Así es, viviría la vida como lo hace un jugador de PC. No, mentira. Aunque los jugadores de PC digan que puedan jugar todo, no es cierto. O tienen que esperar a que suelten el exclusivo años después o tienen que piratear y emular. Pero bueno, ese no es el punto. Con todo lo que he dicho, creo que se entiende el por qué no me gusta la exclusividad en videojuegos, ¿no? Bueno, olvidé un pequeño detalle. Todo esto me gustaría, sí, si viviéramos en un mundo ideal. Pero lamentablemente no lo hacemos. Si existe la exclusividad, es por algo. Porque a las empresas les conviene hacerlo. Y porque cada consola tiene su propio sistema. Aunque últimamente hemos visto que empresas como Microsoft piensan un tanto diferente, ¿no? Una empresa pro consumidor. Quiero decir, qué bien que Xbox haya decidido lanzar juegos en otras plataformas y que poco a poco se vaya convirtiendo en una empresa multiplataforma. Porque, según sus declaraciones, quieren que los jugadores jueguen donde sea y que entre más sean, mejor. Por eso quieren que sus juegos lleguen a más plataformas y todos podamos disfrutarlos, ya sea en una PlayStation o en una Nintendo, los juegos de Xbox. Por otro lado, ¿qué anticonsumidores son las empresas como Nintendo y Sony por no permitir que sus juegos lleguen a las consolas de su competencia? Todos deberían ser como Xbox. O al menos así piensan muchos. Y tienen algo de razón. ¿Quién no quisiera que todas las compañías hicieran eso? Pero, nuevamente, ¿qué creen? No vivimos en un mundo ideal donde puedan hacer eso. Y quiero ahondar más en este asunto. Xbox no está haciendo que sus juegos dejen de ser exclusivos porque piensen en los jugadores como mencionan cada que hablan al público, haciéndolos ver como los salvadores del gaming. No, lo que están haciendo es por necesidad. Porque Xbox no se encuentra en una posición de hacer algo como lo que hace su competencia. Y no es una crítica, es entendible. Es una empresa y ahora más que nunca necesitan recursos. Porque acaban de gastar millones de dólares en adquirir empresas de videojuegos para tener más catálogo en sus servicios. Obviamente ahora mismo están en la necesidad de conseguir la mayor parte de ganancias posibles para recuperar su inversión. Y la forma más rápida de hacerlo es sacando su contenido multiplataforma. ¿O a poco creen que si Xbox le estuviera yendo súper bien y fuera la empresa que más videojuegos vende a nivel mundial? Y lo pregunto en serio. ¿De verdad creen que hubiera tomado la decisión de hacer sus juegos multiplataforma? Claro que no. Esa es una estrategia que están haciendo más por necesidad que por otra cosa. Es por eso que no empatizo con las personas que creen que Xbox lo está haciendo por el consumidor o por los jugadores. Y miren, yo le creería a Xbox si estuviera en el lugar de Nintendo. O sea, vendiendo sus consolas como pan caliente, siendo los número uno y aplastando a la competencia. Y aún en esa posición, que salieran a decir que van a apostar por lanzar juegos multiplataforma. Si en esas circunstancias Xbox me hubiera dicho eso, claro que le voy a creer que es pro consumidor, porque es una estrategia que no le conviene. Pero si le está yendo mal y todavía me dice eso, pues está claro que no lo hacen por nosotros, lo hacen por ellos mismos. Tampoco quiero decir que la competencia, al tener los juegos exclusivos, solo piensen en sus consumidores. No, no estoy defendiendo a ninguna. Pero si nos adentramos más en cada una de las compañías, verán por qué hacen lo que hacen y por qué no a todas les conviene hacer esto. Y veamos el ejemplo de Nintendo, que he leído tantas veces en redes sociales que quisieran que haga lo mismo que Xbox y lanzara sus juegos en otras plataformas, como los Zelda en Xbox y Playstation o los Mario en PC. Y yo pienso que no deberían hacerlo. Muchos opinan que Nintendo, al lanzar sus exclusivos en PC y demás consolas, venderían más copias de juegos. Si de por sí, en la simple consola de Nintendo ya venden demasiado, en otras plataformas venderían todavía más millones de copias. Y por eso es que le conviene hacerlo. Y a ver, obviamente va a vender más. Sus juegos son muy queridos y donde quiera que salgan, apuesto a que venderían un montón. Pero créanme cuando les digo que si llegan a hacer eso, en una o dos generaciones dejarían de vender consolas. Sus ventas empezarían a bajar y Nintendo se convertiría en una tour party más. Le ocurriría lo que a Sega. Solo venderían software. Entonces sus juegos se empezarían a depreciar, ya no le dedicarían tantos recursos o empeño a sus desarrollos. Y vaya, esto traería muchas cosas negativas al gaming actual que cualquier otra cosa, porque empezarían a recaer en prácticas como juegos como servicio o con microtransacciones. El punto es que deshacerse de Nintendo no es una buena opción para la industria, créanme. Y bueno, tampoco deshacerse de Sony ni Xbox. Y es que seamos honestos, la mayoría de las personas compran una consola de Nintendo por sus exclusivos, por sus juegos. Pero Dani, ¿cómo se nota que no sabes cómo funcionan los negocios? Xbox sacó juegos multiplataforma y venden muy bien esos juegos en PlayStation. Lo que pasa es que eres un fanboy que no quiere que le quiten sus exclusivos de Nintendo. ¿Ya pagaste 60 dólares por una ROM emulada? ¡Sucios chango boxers! Claro, a Xbox le está yendo muy bien en la venta de sus juegos. Pero ve las ventas de sus consolas. Bajaron mucho, porque ahora mucha gente ya no quiere un Xbox si no van a tener exclusivos o beneficios. Ya hice un video hablando de esto, por cierto. Además, Xbox está con Microsoft. Están en una situación diferente que Nintendo por varias razones. Microsoft es una de las empresas más ricas del mundo. Tienen dinero para despilfarrar en lo que quieran. Vamos, compraron varias compañías de videojuegos grandes. Hicieron la inversión más grande que se ha visto en el gaming. Siguen invirtiendo a pérdidas en un servicio como Game Pass y aún les sobra muchísimo dinero más. Si están haciendo lo que están haciendo, es para ver si recuperan su inversión de alguna forma. Y si no lo logran, pues Microsoft tiene muchos otros servicios fuera del gaming que la harían sobrevivir. Con Nintendo, este no es el caso. Nintendo solo vive de videojuegos, de consolas y juegos. Si dejaran de hacer eso, Nintendo se cae a pedazos. Apenas están creando películas y más cosas. Pero ahora mismo sin sus videojuegos y sin sus estrategias que están haciendo, Nintendo desaparecería. Y no es lo que quieren, evidentemente. No es que no quieran que los jugadores no jueguen en otras plataformas. Es que, nuevamente, como es una empresa y necesitan dinero para sobrevivir, están en la necesidad de hacer sus juegos exclusivos para sus propias plataformas. Por eso cada consola que sacan tiene gimmicks distintos para que sus juegos solo puedan jugarse ahí, con una experiencia diferente. Que esta ya es una opinión personal, pero si los juegos de Nintendo se convierten en Tier Party algún día, sus juegos se volverían más genéricos, por decirlo de alguna manera. Ya que no aprovecharían las consolas a las cuales van dirigidas y serían con gameplays más normales. O sea, tipo, ya no habría Wario World o juegos sports. Vaya, ¿se imaginan que Nintendo hubiera sido una Tier Party todo este tiempo? Nunca hubiera existido Wii Sports, uno de los juegos más vendidos de la historia. En pocas palabras, Nintendo no puede darse el lujo de hacer sus juegos multiplataforma o se viene abajo. Si su estrategia le está funcionando bien, ¿por qué lo harían? Y esto no lo digo como un ataque a Xbox. Xbox también está haciendo lo que está haciendo por negocio. Si tomaron la decisión de ir expandiéndose a otras plataformas, fue para su propio beneficio, no el de los jugadores. Al igual que Nintendo, el no expandirse a otras plataformas es también para su propio beneficio como empresa. Pero como son dos situaciones completamente diferentes, se logra entender el porqué de sus decisiones. Si Xbox estuviera en la situación de Nintendo, ni de chiste habrían sacado juegos en otras plataformas. Aunque por otro lado, también hay que decirlo, Nintendo sí se ha visto en la situación de Xbox o peor varias veces. Y ellos nunca han dejado de ser fieles a su filosofía de juegos, como lo que pasó con Gamecube o Wii U. Ahora vamos con Sony y PlayStation. Ellos están en la misma situación que Nintendo. Tienen exclusivos para vender sus consolas. Lo que le da identidad a PlayStation es tener ciertos juegos que no vas a poder jugar a menos que compres su consola más nueva. Lo que cambia respecto a Xbox y Nintendo es que… A ver, no digo que esto no lo hagan estas últimas, pero lo vemos con mayor frecuencia con Sony, y es el hecho de comprar más exclusivos temporales para que los jugadores se queden en su plataforma. Y quieran o no, es algo que le ha funcionado a día de hoy a PlayStation. Digo, por algo sus consolas siguen vendiéndose mucho. No es algo en lo que esté de acuerdo del todo, pero es algo que les ha funcionado. El problema con PlayStation es que gasta demasiado dinero en el desarrollo de sus juegos, por lo que se ha visto en la necesidad de tener más fuentes de ingreso. Es por esa razón que están empezando a lanzar algunos juegos que eran exclusivos de sus consolas en PC. Pero al menos hasta ahora no hemos visto sus juegos insignia en otras consolas, y la verdad, dudo que lo veamos pronto. Y no, Lego Horizon no cuenta. Necesitan vender consolas para que la gente se quede con ellos. Supongo que ven a los jugadores de PC un target muy distinto al de las consolas. Y ojo, no estoy diciendo que las decisiones de Play y de Nintendo sean pro consumidor. Sabemos que lo hacen por su propio beneficio, pero se entiende por qué tienen esa estrategia. Por eso digo que si viviéramos en un mundo ideal donde todas las empresas fueran tier party, sería diferente. Pero al menos en esta realidad que nos tocó vivir, no es así. Y es muy difícil cambiarla. Es por eso que cada una se sostiene por razones diferentes. Nintendo vende exclusivos que solo se pueden jugar en sus consolas, porque solo vive de videojuegos. PlayStation quiere que la gente se quede en su ecosistema con cada generación que avanza, y convence a la gente con sus juegos insignia y exclusivos temporales de terceros. Xbox es la única de las tres que necesita ahora mismo ser multiplataforma, para recuperar toda la inversión que perdieron comprando Activision Blizzard. Aún así, eso significa que pierdan usuarios o dejen de creer en Xbox, porque al igual que Nintendo y PlayStation, toma las decisiones porque ven por ellos mismos. Porque es una empresa. No se hacen multiplataforma para complacer a los usuarios como dicen. Ellos tienen la necesidad de hacerlo y lo van a hacer. Pero todo esto tiene sus ventajas y desventajas depende de dónde lo mires. Por eso dije en un principio que este tema tiene muchos matices. Así que me di la libertad de nombrar algunas ventajas y desventajas que tienen los videojuegos exclusivos. Como ventajas está… Número 1. Incentivar a la competencia. El hecho de que existan los exclusivos hace que cada compañía se esfuerce en crear los mejores juegos, si eso significa traer más usuarios a su ecosistema. Eso es bueno para nosotros porque harán todo lo posible para convencernos con sus exclusivos de que compremos una consola. Lo que me lleva al punto número 2. Optimización e innovación. Al desarrollar juegos exclusivos para una sola plataforma, para los desarrolladores es más fácil sacarle todo el provecho al hardware al que van a crear el videojuego que hacerlo para múltiples plataformas. Con esto no solo mejora el rendimiento y gráficos de un juego ya que son dedicados, sino que también si los controles tienen características especiales en cada plataforma, como el DualSense o los Joy-Cons, se pueden aprovechar de mejor manera a que si los sacaran multiplataforma, como suele ocurrir con las Tierparty, que nunca aprovechan los controles de las consolas. Número 3. Identidad. Esto es algo que nadie puede negar, pero los exclusivos y catálogo de una consola le dan una identidad a la marca. Si quieres una consola de Nintendo, sabes qué tipo de juegos puedes esperar. Al igual que si compras una Playstation, sabes qué tipo de juegos te vas a encontrar. Y eso es bonito, porque ahí es donde se crean las fanbase fieles. Pero ahora vamos a las desventajas. Número 1. Accesibilidad limitada. No todos se pueden permitir comprar más de una consola. Vaya, si con una consola ya gastamos mucho dinero, imagina tenerlas todas. No es barato. El tener exclusivos hace que la accesibilidad a ciertos juegos se vea limitada. Porque si un jugador solo puede comprar una consola, se va a perder de varios títulos que le interesen, lo que puede llegar a ser frustrante. Número 2. Segmentación en el mercado. Quieran o no, el tener exclusivos sí o sí segmenta a la comunidad de jugadores. Lo que ya hemos visto que es muy malo. Porque de eso empiezan a nacer las peleas tontas en internet sobre qué consola es mejor, sobre si sus exclusivos son mejores o no. Y ya saben, todas esas cosas que vemos a diario en Twitter. Número 3. Riesgo para los desarrolladores. Es básicamente lo que le está ocurriendo a Xbox. Imagina tardar muchos años desarrollando un juego bastante costoso y que al final no venda porque no hay una base leal de jugadores. Todos los esfuerzos serán en vano. Como conclusión. El que quiten los exclusivos realmente traería ventajas muy buenas. Pero actualmente, en el mercado que nos encontramos hoy, serían más desventajas que ventajas. Me gusta que los exclusivos fomenten la competencia entre las compañías más grandes y tengamos cada vez juegos mejores. Muchas de las Tier Party actuales venden muchas copias al ser multiplataforma, sí. Pero si estamos hablando de Play y Nintendo, que además de juegos, venden consolas, realmente les conviene, y por mucho, tener sus exclusivos si quieren mantenerse en pie. Porque es lo que les da esa identidad tanto a sus sistemas como a la marca en sí. Algo que en Xbox cada vez se está perdiendo más. Y les voy a ser honesto. A mí me encanta mucho jugar los juegos de Nintendo que aprovechan mucho las características de su consola, así como los juegos de PlayStation que aprovechan bastante los controles. Algo que se perdería si dejan de existir los exclusivos. Así que sí, yo siento que en estos momentos sí es necesaria la exclusividad en videojuegos. En unos años, quién sabe. Pero al menos de momento, es algo en lo que estoy de acuerdo. Pero bueno, eso es lo que yo pienso respecto a este tema. Sé que los exclusivos son muy importantes para algunos, y a otros no les importan. Es por eso que me gustaría saber su opinión al respecto, para ver en qué puntos concordamos y en cuáles no. Y así armar una conversación en los comentarios. Yo soy Dani Kio y aquí me despido. Nos vemos cuando los videojuegos dejen de ser exclusivos. Chao. Chao.